Hola amigos, estamos de vuelta ya con los adornos y pues hay que inflar los globitos y todo, ¿verdad? Para poder... Globo, globo Hay de todo, chequen Jesús bendito santo, Dios, ¿cuántos globos? El día de la madre, Dios mío Ahí estamos, miren qué bonitos Se va a hacer pequeño, pero con mucho amor Ahí estamos, miren Qué belleza Tiene nuestro olorcito Tiene nuestro olorcito Todo de apescado seco Como que... No, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer? No, jeje, jeje Jeje, dé más voz rapidito va bueno amigos se empezó lo que es la decoración para ellos y como lamentablemente nosotros no podemos adornar entonces las madres citas pues igual no se van a sentir bien vamos a invitar a todas las madres citas pero por motivos de que ellas se la pasen de lo mejor aló sí aló el número equivocado me llamaron de un número equivocado bueno entonces nosotros seguimos aquí pasando de la muy bonito aló aló No señor, número equivocado, soy Giovanni No, Oscar no soy, dijo, soy Giovanni, número equivocado Quiero hablar con Oscar, ¿quién se llama Oscar? Nadie, juega, número equivocado Ahí estamos, qué bonito va mi amor, ese color es bien bonito Heroin Eduardo dice Eduardo dice Eduardo dice Esa Eduardo es tan mañoso que es Porque la Marilyn vino a dejarle desayuno a Chepe Y ese Eduardo quiere ir a bañar a la madre Ten cuidado que tienes marido vos No, jamás Es Eduardo Ahí es territorio privado Ah, Eduardo ¿Será que venís aquí? A mí me pidieron un gran paro ¿Qué pasó? Diga Me dijeron que dijera eso Bueno, los videos Los videos De donde Dice vino Y que la isla vieron Y vino por motivos de trabajo Y ellos ya están subidos Y un amigo, un suscriptor Me dijo Que le hiciera estas palabras Bueno, yo se lo voy a leer No, pues me dijo Hola, buenos días Desde hoy Les quiero informar Que tendrán mi suscripción De nuevo Por tal motivo Yo me desescribí Cuando Dice ya Nunca aparejé Entonces yo desaparecí también Porque yo miraba Yo miraba los videos Por ella Entonces ahora que la veo de nuevo Tendrán mi suscripción de nuevo Feliz día de la madre Y especialmente para Dice Que Dios me la bendiga Y un fuerte abrazo a la distancia Y feliz día de la madre Y que Dios me la bendiga Eso nada más Muchas gracias Muchas gracias Al amigo Muchos suscriptores Muchísimas gracias Por el aprecio A mi persona La verdad Y se le agradece Por ver nuevamente los videos Que se suscribió otra vez nuevamente Por vernos Ahí muchas gracias Y bendiciones Y gracias por las felicitaciones Y aquí vamos a estar En nuestra alegre Yo digo que Cuando Chepe Yo digo que cuando Chepe Tal vez se salió también Más de alguien Pues sí Eso iba a decir yo Ajá Hubieron muchos que Me voy a unir Ajá Hubieron muchos que se Desuscribieron Y a todos También gracias Entonces ahí estamos Amigos Ya es tu mensaje Me imagino que le tiene un aprecio A ella Para Ver los videos Igual como Chepe Como vuelvo y repito Chepe se salió más de algún amigo O amiga Ajá Hasta Chepe Se siente friso Ajá Sí se siente feo A la hora que lo vean Otra Gracias ahí por la presa Sí porque Ustedes son dos de los De los De los viejitos Hasta cana ¿Entiendes? Chepe Chepe tiene cana Pero por qué Esa es malgada Ah Mirad Yo me dedico Si era No 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 Eso es un globo Sí Ahí van ya las viejitas ¿Ves? ¿Qué? ¿Qué quiere? Es tu regalo Ya Ya Quiero ser la madre ¿No? Ya quiere Yo Entrando ¿Se lo de la colonia? Sí Sí Yo 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 Pero ya no hay De esas viejitas Ya Bien Oh Ah Sí Ya le había puesto La otra bolsa Encima De tres De tres De tres Ve como Calidad Va a quedar Un círculo Se va a hacer Creo Ahí está Dele Pues yo Y aquí No se No se para Hasta terminar De tres Dice Yo creo que de tres Van todas Acá Ahí están Lo bueno Que hay manos Acá Para Para poder Si es cierto Y pues bueno Amigos Vamos a A dejar este video Por acá Espero les haya gustado Y hasta la próxima Vamos a Seguir Con la Con la decoración Adiós Adiós Adiós